El poder que se aloja allá adentro, que difupe y que toma decisiones allá adentro, decide en función de los intereses del gran empresariado y de los bancos. Y están haciendo un negocio redondo con la desgracia producida a raíz de la catástrofe del terremoto y el tsunami y a raíz además de la desgracia de larga data de los vecinos que han sufrido por décadas el pago de dividendos usureros, el pago de cuotas enormes para poder tener derecho a un metro cuadrado de habitación o un metro cuadrado de casa. En este lugar se deciden, se cortan, se normatizan las políticas privatizadoras que están beneficiando a los empresarios que ni siquiera son las pequeñas empresas de Concepción. Son capaces de engañar, de tener una ingeniería del engaño para darle impresión a través de un show mediático de que en Chile se resuelven los problemas. Solamente hablan de que hay que hacer más cárceles, pero estas cárceles ¿para qué van dirigidas? Justamente van dirigidas para los hijos de los trabajadores. ¿Por qué no hablan de hacer universidades gratis para los trabajadores? En lo que se está profundizando en la desigualdad, la pobreza, se está profundizando la segregación en poblaciones apartadas de la mayoría de nuestras familias y además haciendo recaer sobre nuestras costillas y sobre el sufrimiento de la grande mayoría los negocios que están tratando de apoyar, de financiar y de promover estas autoridades. Hoy todo se ha transformado en un negocio, la vivienda se ha transformado en un negocio, la educación se ha transformado en un negocio, la salud se ha transformado en un negocio y le siguen mintiéndole a este país. Por lo tanto, llamamos al próximo año a seguir organizado, a seguir luchando para poder avanzar con la justicia social para todos nosotros. Mi casa, mi casa, mi casa es un derecho, antes de perder la prefiero irme presto. Mi casa, mi casa, mi casa es un derecho, antes de perder la prefiero irme presto. ¡Gracias!